Hola cuervito soy Mariel Sosa por si no me conoces hoy te cuento la historia de Joe Berini y los sucesos paranormales que ocurrieron en su casa. Joe Berini había trasladado a su nueva esposa Rose y a sus dos hijos de un matrimonio anterior a la casa de su familia en Nueva Inglaterra poco tiempo antes de que comenzaran los extraños eventos desde 1979 hasta 1981. Un embrujo que al principio fue pacífico se convertiría en una actividad por el que es cada vez más violenta. Rose Berini fue la primera en tener un encuentro con una entidad que se hacía llamar Serena. En mayo de 1979 nunca se vería a Serena pero se oiría su voz. En el primer encuentro Rose dijo que escuchó claramente a Serena susurrar mamá mamá esta es Serena. Ni Rose ni su esposo conocían a nadie llamado Serena o porque el espíritu se daría a conocer. Con el tiempo de varios encuentros los Berini notaron un patrón Serena apareció antes de que estuviera a punto de ocurrir algún problema o tragedia. En una ocasión Serena apareció antes de que la hija de Rose fuera al hospital para que le extirparan las amígdalas debido a complicaciones estuvo a punto de morir. Otro encuentro ocurrió justo antes del derrame cerebral y la eventual muerte del abuelo de Joe. Rose no fue la única para ella la voz de Serena. Una noche Joe se despertó con la voz de Serena solo para encontrar a Rose ahogándose. Joe la sacudió para despertarla. Ella dijo que estaba teniendo una pesadilla en la que su ex marido estaba tratando de estrangularla. Ese fue el último encuentro con Serena pero luego aparecería otro visitante fantasmal. Los Berinis no informaron actividad paranormal entre diciembre de 1979 y febrero de 1981. Luego en marzo de 1981 Rose vio una entidad. Esta vez parecía ser un niño vestido de blanco caminando por el rellano de arriba. Rose dijo que el niño fue visto de vez en cuando durante aproximadamente dos horas y notó que ella tenía una sensación de paz y tranquilidad durante su visita. Joe también vería la aparición informó que vio como el niño se movía de una habitación a otra como si estuviera buscando algo. La entidad finalmente pareció asentarse en un lugar en el pasillo antes de desvanecerse. Curioso sobre lo que el niño podía haber estado buscando, Joe luego levantó un par de tablas del piso donde se vio al niño por última vez y encontró un medallón de la Virgen María que parecía ser muy antiguo. La última vez que apareció el niño vestido de blanco, visto nuevamente por Joe, parecía estar angustiado y dijo, mi hermano mayor es el único que puede ayudarme ahora. Joe sintió que el niño estaba asustado y todos sabrían pronto por qué. Al poco tiempo la familia Veredy comenzó a notar que las cosas de la casa se habían movido. Al principio no fue mucho, pero rápidamente se convirtió en un ataque poltergeist total. Las puertas se abrían y se cerraban de golpe una y otra vez. Cosas eran arrancadas de la mano de Rose y en una ocasión el congelador se abrió golpeando a Rose en la cabeza. Rose y Joe hablaron con un sacerdote quien accedió a bendecir la casa. Después de eso todo pareció normal hasta junio de 1981 cuando apareció una nueva entidad en la casa. Algo directamente del infierno, como lo describió Rose. La nueva entidad fue vista por las cuatro personas que vivían en la casa. Este espíritu malévolo apareció como un anciano jorobado que llevaba una capa negra, pies grandes y voz ronca. Era un ser aterrador y dijo, soy un ministro de Dios. Aparentemente la entidad jorobada era responsable de la actividad poltergeist iba a empeorar y Rose parecía ser el foco principal de esa actividad, cada vez más violenta. Rose fue golpeada por varios objetos que volaron de las paredes y los estantes, pero lo peor ataque vendría una noche poco después de que Joe se fuera de la casa para trabajar en el turno de la noche. Rose estaba durmiendo y se despertó con un fuerte golpe y encontró su cama rebotando en el suelo y la entidad gritando obscenidades. Trató de escapar de la habitación, pero la puerta se cerró de golpe antes de que pudiera salir. Sin embargo, se las arregló para llamar a Joe que corrió a casa desde el trabajo. Cuando llegó, corrió a la habitación y abrió la puerta solo para encontrar la cama flotando en el aire a unos dos pies del suelo. Rose estaba agachada en un rincón rezando con un rosario en la mano. Los Berini decidieron dejar la casa después de encontrar un cuchillo de carnicero clavado profundamente en una mesa de madera. La familia estuvo ausente durante aproximadamente un mes, tiempo durante el cual se realizó un exorcismo en la casa. Nunca se informó de más actividad paranormal. El Berini Haunting no se informó a ningún grupo de investigación paranormal para después de que la casa fuera exorcizada. Cuando se notificó a la la Physical Research Foundation o la PRF enviaron investigadores a la casa. Los investigadores no observaron actividad paranormal ya que había cesado cuando llegaron. Sin embargo, pudieron confirmar gran parte de lo que informó la familia Berini al hablar con familiares, amigos y los sacerdotes involucrados en el exorcismo. El seudónimo de Berini le fue dado a la familia involucrada por el PRF. Su verdadera identidad sigue siendo desconocida hasta el día de hoy. Esto fue el Búnker del Cuervo. Suscríbase, suscríbase. Chau! 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 Chau!